va adentrando al propósito del estudio de la geología física para nosotros, que no es otro propósito que el de identificar peligros y amenazas asociados a la dinámica interna y externa del planeta. El riesgo es un futuro, un futuro negativo, que involucra, en el caso de los desastres, daños y pérdidas que ocurren de manera simultánea para una parte importante de la sociedad y que se deben, entre otras cosas, a un solo fenómeno destructivo o a una concatenación de fenómenos destructivos. Entonces, el riesgo son daños y pérdidas del futuro. Ese es el futuro negativo asociado a los desastres y les decía yo que esta disciplina no es nueva. El ser humano siempre ha tratado de asomarse al futuro y tratar de identificar esos futuros negativos y conjurar ese futuro de modo que no ocurra, ¿no? Entonces, nosotros estamos, ya no usamos chango de catemaco ni bola de cristal, pero nos queremos asomar al futuro para conjurar ese futuro negativo, es decir, para prevenir ese futuro negativo ahora desde la técnica y desde la ciencia. Pero no deja de ser algo que siempre hemos hecho como seres humanos. Entonces, asomarnos al futuro implica tener conocimientos técnicos científicos, pero también en muchas ocasiones hay que agregarle la experiencia, incluso nuestras creencias. Eso lo vamos a platicar posteriormente cuando veamos la construcción de modelos de riesgo. Pero en este caso, el riesgo de desastre tiene distintos conceptos que se relacionan entre sí porque el riesgo es una construcción intelectual, es decir, ese futuro nosotros lo lo cocinamos con muchos ingredientes, mezclamos los ingredientes para asomarnos al futuro negativo. Eso es hacer riesgo, es cocinar riesgo, es hacer una elaboración mental, intelectual de un futuro posible y negativo. Entonces, el riesgo es un futuro negativo y es un futuro creíble que construimos intelectualmente. El primer ingrediente que usamos se llama peligro y el peligro es una capacidad destructiva que tiene la naturaleza, la actividad humana o una combinación. El peligro lo podemos conocer por su área de influencia, es decir, en donde se manifiesta, pero también lo vamos a conocer por su intensidad, es decir, con qué fuerza, con qué velocidad, con qué aceleración se manifiesta el peligro, en donde se manifiesta y con qué intensidad se manifiesta. Y otro aspecto importante de los peligros es la frecuencia, es decir, cada cuánto tiempo se presenta esta capacidad destructiva en un determinado territorio. Entonces, conocer un peligro o caracterizar un peligro significa comprender su intensidad, comprender el área donde se manifiesta y comprender también cada cuánto tiempo se presenta, es decir, qué tan probable es que este evento se repita en cierto lugar. La frecuencia, cada cuánto tiempo ocurre. Otro aspecto muy importante para asomarnos al futuro sin chango de catemaco ni bola de cristal es identificar los bienes expuestos. Los bienes expuestos son todas esas cosas que están dentro del área de influencia del peligro. Todo lo que está en la zona donde se manifiesta la intensidad del peligro, todas esas cosas que están ahí y que tienen un valor para nosotros se denominan bienes expuestos. Pueden ser bienes expuestos de la dimensión social, es decir, que no estén pegados al territorio. Pueden ser bienes de la dimensión territorial, que estén pegados al territorio. Pueden ser bienes tangibles, es decir, que tengan una expresión material o incluso pueden ser bienes intangibles que no tengan expresión material. Por ejemplo, en la imagen destino de un sitio turístico no la puedes tocar, depende del paisaje, depende del servicio que se da en ese sitio turístico, de la calidad de la gente, de la calidez de la gente, del alimento. Entonces, eso no lo puedes tocar, pero es parte de lo que está expuesto en un determinado territorio. La vulnerabilidad son características de los bienes expuestos. Son características que los hacen susceptibles al daño. Puede ser en el caso de un edificio, pues, que esté mal construido, que tenga mala calidad, que esté mal diseñado o que no se le haya dado buen mantenimiento, por ejemplo. Entonces, la vulnerabilidad son características de estos bienes. La vulnerabilidad se puede dividir en dos enormes grupos, que es la física y la social. La vulnerabilidad social tiene que ver con características de las personas o de su contexto o de sus relaciones que las hacen susceptibles a ser dañadas cuando aparece el peligro. Y finalmente hay procesos que amplifican, procesos amplificadores que pueden incrementar la vulnerabilidad. Mi caso, por ejemplo, ahorita es Afganistán, donde el régimen talibán seguramente está incrementando la vulnerabilidad de las mujeres, está vulnerabilizando el contexto, está vulnerabilizando a las mujeres en Pakistán, por ejemplo. Entonces, eso es un fenómeno amplificador de la vulnerabilidad social. Pero también puede ser que no le demos mantenimiento a la línea 12 del metro y se colapse. Digo, no es que esté diciendo que eso ocurrió, pero sería un ejemplo o una planta industrial a la que no le das mantenimiento en dos bocas y se incendia. Entonces, todo ese tipo de cosas son amplificadores. Los amplificadores del peligro también existen y particularmente en esta materia que vamos a ver nosotros. Si ustedes deforestan una ladera, esta ladera se vuelve más inestable. Si nosotros extraemos mucha agua del subsuelo de la Ciudad de México, entonces lo que ocurre es que se hunde y se fractura y se agrieta y se deforma. Entonces, nosotros podemos amplificar los peligros, la vulnerabilidad o incluso la exposición a través de procesos de carácter social. El riesgo es una combinación, es decir, nosotros mezclamos, cuando cocinamos riesgo, mezclamos datos indicadores de peligro de bienes expuestos o de vulnerabilidades y estos elementos los mezclamos, les damos un peso a cada uno de ellos y al final de cuentas podemos imaginarnos cómo podría ser un futuro negativo de daño, pérdida de costos adicionales derivados de la combinación de todos estos factores. A ese futuro le llamamos riesgo. Entonces, el riesgo son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables que están expuestos ante un peligro dado. ¿Qué es un peligro? Es una capacidad destructiva de un fenómeno natural, humano o de una combinación de ambos. La capacidad destructiva o peligro se conoce por su intensidad, que tan fuerte se siente, por su frecuencia cada cuánto tiempo se repite y por el área donde se manifiesta esta capacidad destructiva. Los peligros pueden dividirse, colocarse en diferentes cajones, es decir, los podemos clasificar al menos en tres categorías. Los peligros naturales, donde el ser humano no interviene, el volcán es un peligro natural, los peligros volcánicos son naturales, los sismos son naturales, los tsunamis son naturales, no podemos hacer nada para que ocurran o para que no ocurran. Por otro lado están los peligros antrópicos, es decir, 100% naturales. Explosiones, incendios, fugas de gases tóxicos, guerras, talibanes, todo eso depende de el ser humano, de su actividad productiva o incluso de la mala resolución de sus conflictos, de sus creencias y de su propia violencia. Y por otro lado, en medio de estos dos categorías, entre natural y antrópico, están los socios naturales. Y los peligros socios naturales son también parte de lo que nosotros estudiamos en esta materia de geología estructural. Nos interesa comprender el comportamiento de la corteza terrestre en su relación con la actividad humana para poder determinar, en algunos casos, amenazas socionaturales y en otros casos donde el ser humano no es más que un espectador, amenazas naturales o peligros naturales. Los fenómenos son agentes perturbadores que tienen como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Eso ya lo habíamos platicado en la sesión pasada, que en esencia lo que nos interesa es comprender el comportamiento de la corteza terrestre, sus movimientos y a partir de ello determinar en dónde podrán ocurrir manifestaciones de la naturaleza o de la actividad humana combinada con la naturaleza que pudieran causar daños y pérdidas. Entonces, el fenómeno geológico depende de la corteza terrestre. Ya vimos esto también. El planeta tiene diferentes capas. La capa central se denomina el núcleo. El núcleo es material de un peso alto, particularmente fierro, que está muy caliente, está muy caliente y que a pesar de estar extremadamente caliente, estamos hablando de miles de grados centígrados, se encuentra en estado sólido. ¿Por qué está sólido? Porque todo el peso del planeta, la gravedad empuja para acá, para acá, para acá. Entonces, todo el peso del planeta, ahora sí que todo el peso del planeta está en el núcleo, empujando a gran presión y por lo tanto, a pesar de estar tan caliente, este núcleo se mantiene sólido. Ya veremos en las siguientes sesiones, vamos a trabajar sobre el origen de nuestro planeta y por qué pues tiene estas capas. Pero en este caso, lo que quiero que nos quedemos es que tiene varias capas, un núcleo sólido y luego tenemos el manto, el manto inferior, el manto superior, una zona que denominamos de transición y esto pues tiene diferentes características físicas. En algunos casos tenemos material sólido, en otras partes tenemos material fluido y aquí lo que ocurre en esta parte es que, perdón, es que como esto está tan caliente, el material caliente sube, se enfría, vuelve a bajar. Entonces, nuestro planeta tiene ciclos convectivos, es decir, lo caliente sube y lo frío baja. Entonces, sube y baja, sube y baja el material. Evidentemente esto es a una velocidad muy lenta que no la podemos percibir, pero en realidad estamos viviendo en una costra, imagínense un huevo, el cascarón. Este cascarón es la corteza terrestre. Esa corteza tiene entre 5 y 50 kilómetros de espesor y nosotros vivimos flotando en esa corteza terrestre. Me regreso, entonces el fenómeno geológico es un agente perturbador o una capacidad destructiva de acuerdo a nuestra ley que tiene como causa las acciones y movimientos de qué? De la corteza terrestre, es decir, del cascarón de nuestro planeta donde nosotros vivimos. Entonces, este cascarón se mueve, se mueve por las corrientes convectivas que suben y bajan, sube material, baja material, sube material, baja material. Eso ocurre cada segundo en nuestro planeta, que es un planeta realmente vivo. Entonces, los peligros geológicos se dividen en dos. Los peligros de la dinámica interna del planeta, que incluyen sismos y tsunamis, como vimos la vez pasada, hicimos un acercamiento a estos fenómenos, a esta teoría del rebote elástico, donde las placas acumulan, acumulan energía hasta que se rompen y rebota y libera la energía elástica. Imagínense ustedes, agarren una liga, colóquenla frente a su nariz. Con un dedo, estírenla entre los dos dedos sobre su nariz. Ahora suelten el dedo lejano y van a ver lo que le pasa a su nariz. Imagínense eso multiplicado por una capa de 50 kilómetros de profundidad por 200 kilómetros de largo, que acumuló energía durante 50 años y que se libera de repente de golpe. Eso es un sismo. Y si además rebota como trampolín en el mar, genera un tsunami. Otro peligro geológico de la dinámica interna del planeta incluye la actividad volcánica. Y finalmente, estos son los peligros de la dinámica interna. Son peligros naturales, no podemos intervenirlos, dependen de la actividad interna del planeta. Sismos, tsunamis y peligros geológicos, pues no podemos hacer, y peligros volcánicos, perdón, no podemos hacer nada. Para que aumenten o para que disminuyan, no podemos hacer nada. Hace tiempo, les platico en calidad de chisme, un funcionario del gobierno federal de otra administración, estábamos viendo el plan para el Pocatépetl, y el señor dijo, pues qué tontos, ¿por qué no agarran un chorro de cemento y llenan el tapón y lo vuelven a tapar? Y entonces ya se acabó el problema del volcán. Bueno, a lo largo de este curso vamos a ver cómo sucede la actividad volcánica y por qué no podemos taparla con un poquito de cemento, bueno, con un muchote de cemento. Entonces, son de la dinámica interna, involucran cantidades enormes de energía, y por otro lado, el ser humano no tiene la capacidad de intervenir frente a ellos. Lo único que nos queda es cuidarnos de ellos. ¿Profesor? Sí, adelante. Estos volcanes, es como si fuera cualquier ser vivo, ¿no? Si se tapa, bueno, yo imagino y me acuerdo que también el volcán respire, ¿no? Bueno, no, perdón. Si no respiran para empezar, el volcán no respira, y es tanta la energía, es tanta la energía, eso lo vamos a estudiar a detalle, que se forman tapones de lava, tapones gigantescos de lava, y el volcán, así como si se quitara una pulga, rompe los tapones y salen las explosiones. Entonces, es imposible, porque es una cantidad de energía gigantesca. Pero eso lo vamos a platicar, de hecho, hoy vamos a trabajar un poquito más sobre ese tema. Los peligros también son de la dinámica externa. Miren, me regreso aquí al planeta. La dinámica externa es todo lo que ocurre de la corteza para abajo, y la dinámica externa es lo que ocurre de la corteza para arriba. Entonces, está la dinámica interna, sismos, volcanes, tsunamis, que, como les dije, involucran cantidades gigantescas, inimaginables de energía. En cambio, lo que ocurre afuera, ¿de qué depende la dinámica externa? Los eventos de la dinámica externa, los peligros geológicos de la dinámica externa, dependen de la atmósfera, es decir, la corteza en su interacción con la atmósfera, que provoca lluvias, erosión y otras cosas. De la biosfera, depende de cómo se relaciona con las plantas, y del ser humano. Entonces, nosotros somos parte del principal desestabilizador de la corteza terrestre externa. Y eso nos hace convertirnos en la causa de peligros socionaturales. Los peligros socionaturales, dijimos, es una combinación entre lo natural y la actividad del ser humano. Por otro lado, ¿qué incluye esto? Cuando la superficie terrestre está sensiblemente inclinada, cuando hay estas laderas, pues incluye inestabilidad de laderas, flujos, caídos o derrumbes. Esto ocurre habitualmente cuando la superficie terrestre está inclinada. Y le llaman también fenómenos gravitacionales, porque estos fenómenos dependen de la gravedad, de la fuerza gravitacional. Entonces, dependen de la gravedad, de la fuerza gravitacional. Hay otros eventos cuando la superficie está más o menos horizontal, que también son de la dinámica externa. Estos incluyen los hundimientos, si se dan cuenta, aquí el terreno está plano más o menos, y ocurren hundimientos, subsidencia, que es hundimiento regional o hundimiento local, y agrietamientos. Entonces, los hundimientos son asociados, por ejemplo, a cavernas, pueden ser asociados a minas antiguas. También la socavación, vimos en Puebla recientemente un socavón. Entonces, los socavones también tienen que ver con este tipo de fenómenos que ocurren en el subsuelo y que tienen que ver con superficies más o menos horizontales. Tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay una sobreexplotación de los acuíferos de la ciudad, se extrae más agua de la que se puede recuperar el acuífero. Lo platicaremos en esto, en este curso, para que ustedes comprendan bien a qué me refiero con esos detalles. Pero, pues, lo hemos visto en Iztapalapa, que se hunde la ciudad, se agrieta, se fractura, se rompen casas, ¿no? Esos son fenómenos de la dinámica externa del planeta, y particularmente estamos hablando de fenómenos socionaturales. Vimos la vez pasada cómo es que de repente hay unas explicaciones muy importantes que el ser humano fue creando respecto al comportamiento de la Tierra. Dijimos que hay una especie de ciclos donde lo caliente sube, llega a la superficie, se enfría y luego baja. Entonces, a lo mejor no es muy claro aquí, en esta imagen, sin embargo, lo que hay es un ciclo, un ciclo convectivo. Y acá vemos, pues, otro ciclo, este, convectivo. ¿Qué significa esto? Que en algún lugar el material caliente, que es habitualmente materiales fundidos, en este caso se llama magma, sube y al subir genera corteza oceánica. La corteza oceánica, como ustedes lo están viendo en la imagen, se mueve hasta que esta corteza sube, y aquí en esta parte esto es fluido, y en estas enormes dorsales que están en medio de los mares, surge y todos los días se va enfriando aquí, y cuando se enfría, pues, sale más y entonces lo empuja, y va empujando, sale más y lo empuja, sale más y lo empuja, y así sucesivamente se va formando el piso oceánico. Habitualmente esto ocurre debajo del mar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues es un ciclo convectivo. El material caliente de nuestro planeta tiende a subir. Cuando llega a la superficie, ¿qué le pasa? Se convierte en corteza oceánica, se convierte en el fondo del mar, bajo el mar ocurre todo esto, y pues, como el planeta tiene un solo tamaño, entonces no le puede crecer la corteza sin que algo ocurra. Entonces, conforme crece nuestra corteza oceánica, ese crecimiento provoca que el piso oceánico crezca para los lados, hasta que se encuentra a un continente, y este continente le hace frente, es decir, chocan de frente, y ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál está más delgadito? Ustedes véanlo aquí, se nota, yo creo que con mucha claridad, ¿no? Aquí vemos la profundidad, es hasta aquí, de la corteza continental, y aquí vemos la profundidad de la corteza oceánica. ¿Quién creen que gana? Pues gana la corteza continental, que es más gruesa. ¿Y qué es lo que ocurre con la corteza continental? Pues que la corteza continental, literalmente se monta sobre la corteza oceánica, y la corteza oceánica se hunde por debajo de esta corteza. Entonces aquí la corteza oceánica pierde y se va para abajo, y la corteza continental queda arriba. Aquí dijimos que se va acumulando energía elástica, y esta energía elástica lo que provoca es que, como si fueran dos enormes resortes, dijimos, se va acumulando energía y energía y energía y energía, hasta que, de repente, se rompe el lugar donde se atora y se libera esta energía como si fueran dos grandes resortes, y sale la energía elástica, sale despedida. Entonces, algo que tenemos que tener presente es lo que ocurre en ciertos lugares. imagínense que esto se está metiendo aquí y no solamente se mete la corteza. ¿Qué creen que entra aquí? Pues aquí lo que está entrando es agua también. Entonces, el agua que entra en esta región hace que la roca se funda. A ver, imagínense esto, y a lo mejor va a ser muy burdo lo que les voy a decir. Ustedes tienen una olla de frijoles. ¿Qué pasa con los frijoles cuando el agua hierve junto con los frijoles? Pues el frijol empieza a hidratarse, el agua se empieza a meter entre las partículas del frijol y al irse metiendo le va quitando resistencia. Imagínense lo mismo, ya sé que no es el mejor ejemplo, pero sirve. Cuando entra la placa, se va metiendo y llega a un lugar donde la temperatura crece. Entonces, aquí hay menos temperatura y abajo, ¿qué creen que hay? Pues hay evidentemente más temperatura. Por lo tanto, conforme bajamos, aumenta la temperatura. Lo mismo ocurre con esta placa tectónica que se va metiendo y conforme se mete, entra también con agua y, por lo tanto, esta agua puede provocar que la roca se funda. El efecto del agua en una roca que estaba de por sí ya caliente hace que comience a fundirse el material. La roca se funde junto con ayuda del agua y sube una mezcla de roca fundida, de roca mezclada con agua y con otros gases y sube, 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 sube hasta que encuentra un agujerito y por ahí se sale. Entonces, hace rato cuando decían bueno, pues es que a lo mejor se puede hacer algo por el volcán, la realidad es que no, porque resulta ser tan enorme la energía que tiene este volcán que no hay fuerza humana que pueda detenerlo. Pero, por otro lado, en ocasiones la corteza terrestre y eso lo vamos a platicar después, está rota y estas fracturas en la corteza terrestre en muchas ocasiones sirven como salida al mismo material, ¿no? Entonces aquí este material en su contacto con el agua y con los gases que traía el agua también se funde y sube, 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 sube y puede salir por grietas. Estos pueden ser grietas que van a ir formando pequeños volcancitos, ahí te lo vamos a ver, a lo largo, así alineaditos, o cuando es un tubo, cuando es un agujero, o sea, en vez de ser una grieta, a veces es, acuérdense, pueden salir por un agujerito o pueden salir por una grieta y dependiendo de cómo salga va a ser el tipo de volcán que se va a formar. Cuando sale por un agujerito, bueno, aquí digo agujerito, pero en realidad son agujerotototes, aquí se puede formar un volcán grandotote como el Popo y aquí se pueden formar volcancitos chiquitos como los que hay en nuestra escuela. Aquí está la U A C M. La UACM está en la orilla de un volcáncitito que salió en una grieta sobre toda la sierra de Santa Catarina. Eso lo vamos a conocer más a detalle, pero lo relevante aquí es entender que en algunas ocasiones junto a las zonas de subducción que están alrededor particularmente del Océano Pacífico ocurren varias cosas. Ocurren fenómenos sísmicos, tsunamis, pero también volcánicos. entonces le llaman a esto el cinturón de fuego del Pacífico. Todo el Pacífico está afectado por este fenómeno donde hay placas que se meten y donde al meterse provocan a su entrada la salida de volcanes. Y las principales cordilleras de México, las principales sierras, la Sierra la Sierra Madre Oriental, Occidental, la Sierra Madre del Sur, todas esas sierras tienen que ver con actividad volcánica. Entonces, ¿qué son las sierras? Muchas veces son volcanes antiguos que durante cierta época de la actividad de nuestro planeta se formaron y provocaron depósitos y distintas cosas. Esto también al momento en el que se produce esto provoca la elevación de materiales es decir, este material puede llegar a elevarse, se deforma, eso, vamos a ver todos los fenómenos que están asociados a esto. Otra forma por donde sale ya lo dijimos el magma que cuando llega aquí fíjense tiene dos nombres ¿no? Han visto esas avenidas que es una sola avenida pero en una parte se llama de una manera y en otra parte se llama de otra. Bueno, aquí hagan de cuenta que lo mismo ocurre con esto. Este, el material de roca fundida cuando está abajo se llama magma y una vez que sale a la superficie se llama lava. La diferencia más importante entre el magma y la lava en términos de su comportamiento y de su composición son los gases. Acá abajo hay un material que es roca fundida más gas este, ah, mira, aquí tengo este. Se llama gas. Entonces, la roca fundida más los gases producen magma. ¿Y qué pasa cuando el magma llega a la superficie? Pues que pierde sus gases. Sus gases se van al infinito y más allá y entonces se le denomina la principal diferencia entre un magma y una lava radica en la composición que tienen estos materiales en cuanto a la cantidad de gases, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener también presente para ir entendiendo todo este tipo de fenómenos. ¡Ay, ya me pasé! Entonces, este... Entonces, ¿por dónde pueden salir los volcanes? ¿Pueden salir por un tubo o pueden salir por una fractura de la corteza? Los volcanes también, en algunos casos que les llaman volcanes como de punto caliente, este... ocurren directamente y sin escalas salen de el fondo del mar. Es decir, llegan a suceder desde... perdón, el fondo del planeta. Desde acá abajo sale el material. Y algo bien interesante es que este tipo de fenómenos provocan un volcancito aquí, pero el punto caliente está aquí. Ahí ver, no sé qué dice aquí, déjenme ver... Dibujemos con esto. Si se dan cuenta, este lugar es por donde está saliendo, esto está muy delgado. No sé qué hice... Acá está. Ya lo encontré. Entonces, por aquí sale el material, ¿no? Pero la corteza se está moviendo. Es decir, la corteza terrestre, ¿qué está pasando con ella? Pues como está creciendo la corteza se está moviendo. Y entonces sale este volcancito y se va el volcancito. Adiós, volcancito. Y entonces, como esto se está moviendo, al moverse la corteza, pues aquí sale otro volcán y luego otro volcán que está siendo alimentado por este puntito desde abajo. Entonces, eso le llaman los puntos calientes. Entonces, por ejemplo, pueden ver Hawái, pueden ver algunos lugares bien interesantes donde realmente lo que está ocurriendo es que se están formando un volcancito, otro volcancito, otro volcancito. Conforme va avanzando, la corteza se va moviendo pero abajo el punto caliente, el punto por donde está saliendo el material, pues ese sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, el punto es este de aquí y esto no se mueve. en cambio, la parte de arriba ojalá me dé entender con claridad, la parte de arriba sí se está moviendo. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con el volcán? Pues el volcán también, adiós, se va a mover y se va el volcán y como se va el volcán pero el puntito sigue aquí, pues aquí va a salir otro volcáncito, ¿no? Y esto también se va a ir y cuando se vaya va a salir otro mes, ¿no? Entonces, como verán, esta es también una prueba de una cosa que vamos a platicar que tiene que ver con la deriva continental y otras hipótesis que vamos a ir aprendiendo. Pero en esencia, todo esto ocurre porque la dinámica interna del planeta es un motor gigantesco donde va y viene el material y donde surgen volcanes. Estos son volcanes que ocurren en el mar, habitualmente son volcanes que nos encontramos como Hawái, son volcanes chaparritos y son volcanes con una composición química interesante. De una vez les platico algo que puede ser más útil en el futuro cuando estudiamos más a detalle estas cosas. Tú tienes aquí un material pero como el material va a cruzar literalmente desde aquí hasta acá el material se va a ir ensuciando. Imagínense ustedes no les ha pasado imagínense una olla de frijoles refritos. Conforme vas calentando los frijoles refritos arriba se va formando una como espuma de frijol. es decir la parte más ligera la parte menos pesada del frijol acaba arriba como una costra. Bueno esa costra también se ha formado en nuestro planeta entonces hay ciertos materiales que están esto es como lo que está frotando en la olla de frijoles entonces este material al llegar aquí al empezar a moverse para arriba va subiendo y se va contaminando y conforme se va contaminando sale acá arriba con una composición química distinta a la que había acá abajo y por otro lado observen este otro volcáncito de acá este de aquí pues va subiendo subiendo y no se contamina mucho casi no se contamina y entonces que vamos a tener cuando ocurra esto lo que vamos a tener va a ser aquí lavas negras ya vamos a ver por qué este lavas fluidas en cambio acá en este otro caso vamos a tener lavas más claras y chiclosas perdón por el nombrecito de chiclosa pero así vamos a tener lavas fluidas de un lado aguaditas que fluyen rápido de color negro como hawai las que vemos los volcanes esos donde están ríos de lava pues ocurren como los del lado izquierdo negras y fluidas y por otro lado tenemos los volcanes como el popocatépetl donde el material es un poquito más gris más clarito este y que por otro lado es más chicloso las erupciones de los volcanes chiclosos son erupciones donde el material de repente se seca y luego explota porque es chicloso entonces no fluye porque no está aguadita la lava es más viscosa esa es la palabra correcta y entonces pues va creciendo y creciendo por un lado pero por el otro lado explota de repente y acá del lado de las lavas más fluidas habitualmente son muy negras y fluyen y escurren entonces este fenómeno puede ocurrir tanto de un lado como del otro aquí pueden ocurrir lavas negras y fluidas pero también por aquí de repente podemos tener un contacto directo que se contamine poco y salen lavas fluidas por ejemplo ciudad universitaria es un depósito de lavas negras más de carácter basáltico eso lo vamos a aprender también que fueron un derrame es decir escurrió la lava por ahí entonces al escurrir esta lava cubrió zonas muy amplias aunque no explotó esa erupción no fue explosiva necesariamente pero si fue aguadita y escurrió ok entonces todo esto nos va sirviendo porque a lo largo del curso vamos a ver cómo es que se comportan este tipo de volcanes pero también vamos a tratar de distinguirlos a partir de su formación determinar también cuáles son las amenazas que pudieran derivarse entonces por dónde salen los volcanes pues pueden salir por fracturas pueden salir por puntitos pueden ser chaparritos o pueden ser altototes todo depende de cómo salgan aquí vemos miren esta imagen es muy interesante porque vemos volcanes chiquititos estos volcanes se denominan volcanes monogenéticos la palabra mono no significa que está en las ramas sino significa que tiene un solo nacimiento monogenéticos entonces los volcanes monos significa un solo nacimiento y génesis viene de nacimiento los monogenéticos son volcanes que han tenido un solo nacimiento porque lo que vemos aquí claramente es que están alineados ven una hilerita de volcancitos pues qué ocurre qué ocurre en estos casos de los volcanes de tipo monogenéticos vamos a ver me regreso acá imagínense que el volcancito está saliendo aquí entonces sale se forma el pequeño volcancito pero todo este caminito ya quedó sellado por lo tanto ese volcán sirvió de tapón cuando venga otro volcán cuando aumente la presión porque esto sube la presión baja la presión cuando vuelva a subir la presión desde acá abajo va a emerger material como aquí este lugar ya está tapado pues no va a quitar ese 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 volcancito porque tiene toda una grieta entonces va a salir por acá y cuando vuelva a subir la presión muchos millones de años o muchos miles de años después pues ya va a estar esto ocupado entonces va a salir por acá y así va a ir llenando literalmente toda la fractura toda esa esa zona rota la va a ir llenando de volcancitos entonces no es lo mismo lo que ocurre a veces y eso sí debo marcar la diferencia en este tipo de 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 volcanes que están aquí que son de una cordillera donde son puntitos agujeros por donde va saliendo el material son canales agujeritos como lo dijimos que este de acá que es literalmente una una grieta en la corteza terrestre entonces me regreso por acá y aquí lo que vemos es una hilera de volcanes si nosotros entendemos el concepto entenderemos que acá abajo hay una fractura en la corteza terrestre y por esa fractura estuvieron saliendo volcanes y a lo mejor eso hay muchas técnicas para poder identificar ese ese fenómeno pero a lo mejor aquí tenemos el volcán uno que es el primero en nacer y luego a lo mejor por acá tenemos no bueno por la erosión siendo así este más observador pues parece que acá fue el el uno el primero en nacer fue este este ¿por qué? pues porque no le va muy bien ¿no? este y véanlo como está todo ya despedazado y a lo mejor si se dan cuenta este los que están abajo son volcanes a lo mejor un poquito menos catorreados entonces podemos poner que aquí está el uno y acá este otro a lo mejor este fue el dos o al revés no sabemos habría que ver la edad de la de los materiales entonces se fueron generando así los volcancitos y este y así sucesivamente y el que está menos menos amolado entonces a lo mejor así fue como se fueron formando los volcancitos que fueron saliendo en esta fractura ¿no? yo les haría una pregunta no sé si han volteado para atrás de la escuela pero ahí hay un volcán eso que ven esa montaña roja es un volcán es un volcán y si ustedes voltean a ver Santa Catarina que es donde nosotros estamos estudiando en realidad están alineados muchos volcancitos como estos entonces estos son los monogenéticos entonces los volcanes monogenéticos tienen una sola erupción el volcán monogenético más cercano en la historia de México fue el Paricutín que nació en Parangaricutín y Mícuaro Michoacán entonces el volcán Paricutín es un volcán monogenético y así hay varios en la zona donde nosotros nos encontramos ¿no? entonces dijimos que estos volcanes nacen por grietas ahora hay un tema interesante que plantear aquí las grietas no necesariamente las vamos a encontrar así todas derechitas como estas a veces vamos a encontrar que viene otra para acá y luego hay otra para acá y otra para acá y ¿qué creen que va a ocurrir? pues que de repente va a salir uno por acá y luego otro por acá y si ustedes observan con detalle la imagen que tenemos frente a nosotros pues podremos ver que por acá a lo mejor hay uno y por acá hay otros dos juntitos y acá bueno a lo mejor este ya está muy erosionado y tal vez por acá venía otra grieta otra fractura en la corteza entonces cuando hay esta especie como de región fracturada le llamamos campo volcánico y hay muchos campos volcánicos este en nuestro país ¿no? en nuestro planeta y particularmente en nuestro país y esencialmente en nuestra región de hecho debo decirles que este parte de los volcanes más recientes que tenemos han ocurrido en el oriente y sur el poniente y el sur de la ciudad de México el más reciente es el chicle que este chicle no chicle este que pues es el que formó el pedregal entonces y esa sigue siendo un campo volcánico considerado como activo entonces se caracterizan por ser volcanes pequeños resultado de una sola erupción en la isla Lanzarote en Canarias es un ejemplo de campo volcánico es un lugar muy bonito que además lo hicieron turístico ¿no? entonces encuentras muchos volcancitos y la gente le gusta ir estos lugares llegan a ser atractivos pero exponen bienes ante sus capacidades destructivas ¿no? entonces pues ahí están los hotelitos en la zona en 1943 nació en México el volcán Paricutín en el campo volcánico Michoacán Guanajuato una región en México ahora hay otros volcanes dijimos que hay unos que son volcanes de guilas son aquí pero también hay volcanes de agujerito a estos le llaman campos volcánicos y habitualmente pues están un rollo así y a estos les llaman volcanes de tipo central este estos son central también les llaman poligenéticos poligenéticos y acá les llamamos monogenéticos a ver si no me salió ahí mal se me separó una pero bueno entonces tenemos los monogenéticos que son de un solo nacimiento y los poligenéticos ¿qué significa eso? pues que tienen muchos eventos en realidad están hechos de muchas erupciones ¿qué ocurre en estos volcán sotes como el Popocatépetl? lo que vamos a encontrar nosotros es este imagínense el Popo ¿qué es lo que hay en el volcán Popocatépetl? lo que vamos a encontrar en esencia es que nuevamente el material sube y genera una capa ¿no? aquí está la primera capa pero un tiempo se queda sin actividad y de repente vuelve a subir otro poco de material y forma otra capa y de repente pasa mucho tiempo y otra vez por el mismo canalito sube y se le forma otra capa y ¿qué creen que pasa? pues vuelve a incrementar la presión vuelve a subir y forma otra capa entonces a esto le llamamos volcanes poligenéticos es decir no tienen un solo nacimiento sino que tienen muchos nacimientos y estos nacimientos uno tras otro hacen que el volcán se vuelva un volcán sonononón es decir el volcán crece porque tiene muchos eventos estos son los chaparritos son monogenéticos de campos y están los poligenéticos estos volcán sotototes que también se denominan centrales entonces el magma fluye a través de un conducto principal no es una fractura no es una línea sino es un punto se caracterizan por ser volcanes altos resultados de muchas erupciones ahora yo les haya comentado que hay diferentes tipos de erupciones también y de que dependen acuérdense de esto que les expliqué aquí si el material tiene que cruzar una amplia zona chiclosa donde se va contaminando se va a volver viscoso viscoso pero sabroso si tiene que cruzar una zona mayor se va a volver más viscoso si el canal por donde fluye tiene contacto casi directo desde abajo entonces el material va a ser muy fluido por lo tanto las erupciones volcánicas dependen de la composición química de el magma que los produce y un solo y un solo volcán puede tener comportamientos a veces diversos pero habitualmente tienen el mismo comportamiento y depende de qué tan viscosa de qué tan chiclosa de qué tan contaminada con otros materiales esté el magma de eso depende cuál va a ser su comportamiento entonces dependiendo de la composición química va a ser el tipo de erupción entonces la erupción hawaiana es una erupción de magma abundante es un magma este que fluye un magma aguadito y que ocurre este bueno esto esto está en islandia es muy muy son grietas donde literalmente está fluyendo el material la erupción tipo hawaiana pues es un poquito más fluida y forma un escudo esto es un volcán como tipo escudo no sé si lo notan ustedes es un volcán un poco alto muy extendido redondito como un barrote nada más así extendidote en cambio existen otras erupciones donde la presión voy a poner el color de la presión lo vamos a poner aquí la presión es muy baja ¿no? entonces en el primero baja y baja ¿no? le ponemos un menos la presión es baja y la es alta es aguadito y tienen poca presión ¿no? no guardan presión en cambio ya cuando nos vamos a una erupción tipo estromboliana esta ocurre en volcanes poligenéticos aquí se ven si bien ustedes hay varias capitas todos estos de aquí ya son poligenéticos ¿no? entonces estos volcanes pueden tener una lava que sea menos aguada y además hay un poquitín más de presión ¿y qué ocurre? pues que no se alcanzan a formar tapones porque habitualmente en algunos casos y eso lo vamos a ver ahorita se llegan a formar aquí un tapón una torta en este caso no se forma la torta y no alcanza a tener una actividad muy explosiva y entonces pues sale aquí el material y está pues como volando ¿no? esto es lo que se llama una estromboliana no es muy alta tampoco es explosiva tiene pequeñas destellos pero no es en esencia una erupción explosiva si nos vamos un poquito más arriba en cuanto a la presión podemos decir que aquí la presión es un poco más grande y la fluidez es decir este es un material poco aguado ¿qué ocurre en este tipo de erupciones? esto es lo que tiene ahorita el volcón Popocatépetl lo que ocurre aquí es que cuando baja la presión se forma un tapón una torta y luego este esa torta pues cuando aumenta la presión otra vez sale volando esto es lo que llamamos bueno el primero es es una erupción tipo efusiva tipo Islandia luego tenemos la hawaiana que es magma abundante y fluido la estromboliana alterna lava fluida y material sólido entonces aquí en lo estromboliano no se alcanzan a formar estos tapones pero si se solidifica un poco de material y va y viene la vulcaniana es un magma poco fluido poco aguado y hay muchos gases es decir la presión la presión depende particularmente de los gases la presión del gas hay otro tipo de erupciones que todavía son más peligrosas la pliniana la pliniana viene de Plinio había unos cuates que se llamaba Plinio el viejo y Plinio el joven Plinio el viejo en sus tiempos fue considerado un sabio una persona muy estudiosa y un buen día un volcán en su región hizo erupción y el señor este le dio curiosidad y don Plinio el grande fue a ver lo que ocurría con el volcán y como podrán ustedes imaginarse nunca más subimos de Plinio el grande pero su sobrino que no era tan tarugo su sobrino no fue y su sobrino que se llama o le denominan Plinio el chico sobrevivió para contarnos la historia y entonces platicó cómo fue la erupción que de repente explotó que eran columnas gigantescas que caía mucha ceniza y explicó cómo era por lo tanto la primera vez que se habló de este tipo de erupciones lo hizo Plinio el chico que pues describió lo que ocurrió incluso describió cuando se murió su tío Plinio el grande entonces por eso se llaman erupciones plinianas ¿qué característica tiene la erupción pliniana? es una erupción que tiene mucha presión y el material es muy poco pero muy muy poco este fluido entonces la pliniana es la presión de los gases es muy fuerte se acompaña de un colapso de la parte superior del edificio volcánico ¿qué significa esto de que desaparece una parte del edificio volcánico? esta erupción vulcaniana puede derivar en una de estas es decir el popo en el peor de nuestras pesadillas podría provocar una de estas cosas en México la última erupción pliniana que tuvimos ¿qué es lo que ocurre? esto está tan rápido a tal presión que literalmente se lleva la punta del volcán entonces te queda un volcancito después de la erupción porque literalmente desaparece la parte de arriba del volcán y eso es colapso de la parte superior del edificio desaparece literalmente la parte de arriba del volcán finalmente tenemos la erupción peleana un ejemplo es la del volcán Santa Elena ¿qué tenemos en este volcán? es una la presión de los gases es una presión gigantesca de los gases pero además la fluidez es decir el material es literalmente no fluye con nada nada lo hace fluir es un chicle está pegajosísimo cero viscosidad y en muchas ocasiones aquí arriba se les llega a formar una especie como de columna una aguja es un domo un tapón que la presión lo va empujando para arriba es decir está tan apretado esto que el tapón empuja 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 esto puede derivar en una pliniana que de repente ya sea tan fuerte que sale y sale al totote como esta de acá una pliniana pero hay ocasiones en que es tan fuerte tan 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 fuerte la presión y no alcanza a liberarse a la presión que lo que pasa es que se parte el edificio volcánico completo se rompe imagínense el tapón completo el volcán completo se rompe y en vez de salir para arriba sale hacia un lado esto ocurrió con el volcán Santa Elena en los Estados Unidos vamos a conocer un poquito más sobre él donde la erupción en vez de ir para arriba salió hacia los lados entonces tenemos dos comportamientos en esencia que debemos diferenciar está el comportamiento efusivo efusivo con lavas aguadas y el comportamiento explosivo que va desde la estromboliana pasando por la vulcaniana pliniana y la peor de todas la peleana que viene de volcán pele entonces como verán ustedes el peligro o los peligros asociados a los volcanes pueden ser de muchos muchos tipos y por otro lado además de tener muchas formas sus peligros evidentemente son totalmente distintos entonces a lo largo de este curso vamos a tratar de diferenciar las diferentes características de las erupciones pues vamos a ver muchas de México sobre todo Chichonal Popocatépetl este el como se llama el Paricutín y estudiar algunas zonas incluso en la zona metropolitana de la Ciudad de México el Chitle este y qué huellas nos han dejado y cómo podemos identificar todas las amenazas que ha habido alrededor de estos estos eventos volcánicos ¿vale? entonces estas se las van a tener que aprender un día pero lo más importante aquí es la combinación entre qué tan fluido es el magma y qué tan presión hay las peores de todas es cuando el magma es muy viscoso es chicloso y al mismo tiempo hay mucha presión esa combinación de presión más un magma muy viscoso resulta muy peligrosa y ya se imaginarán que el monitoreo de estos fenómenos está íntimamente relacionado con la química de las cenizas volcánicas con aspectos sísmicos pero también químicos aquí tenemos la erupción hawaiana es un magma aguadito abundante fluido habitualmente con colores oscuros negros que tiene que ver con su composición química es tromboleana ya es explosiva pero pues son pequeñas explosiones de repente un poco de material sólido y luego fluido sólido fluido entonces permanentemente está liberando su presión si genera son volcanes poligenéticos pero su composición química a veces lo hace fluido a veces lo hace chicloso pero al irse mezclando pues es menos peligroso aquí tenemos una erupción vulcaniana y algo muy interesante es el popo pues tiene evidentemente este comportamiento y aquí vemos como salen estas columnas cuando se rompe un taponcito se forman aquí tapones unas tortas de material y también salen volando proyectiles como verán ustedes parece que las faldas del volcán están aborregaditas y no no es el polvo de proyectiles de balísticos que cayeron ahí entonces este además de eso pues cae un poco de ceniza entonces bueno este tipo de eventos pues habitualmente ocurren muy alrededor del volcán a menos que sea un evento muy grande y que tarde o temprano pueda convertirse de vulcaniana a pliniana entonces ya tendríamos más tiempo de explorarlo ahorita estamos en estos primeros acercamientos a la materia aquí vemos una pliniana observen la altura es enorme entonces estamos hablando de eventos donde se rebasan los 10 20 kilómetros de altura y donde literalmente cubren áreas muy grandes que pueden sufrir los efectos particularmente de las cenizas y muy cerca del lugar pues pueden ocurrir eventos aquí otra pliniana miren ustedes que creen que le está pasando al volcán observen el ancho de la columna les pido que tengamos atención en esto porque si el volcán originalmente era esto y actualmente ya está así pues quiere decir que ya le falta un pedazo no es decir la columna es muy ancha y uno de las características perdón de este tipo de erupciones es que la erupción pliniana se acompaña del colapso de la parte superior del edificio volcánico aquí tenemos una erupción peleana Santa Elena lavas sumamente viscosas que forman domos en forma de aguja muchísima presión y a lo mejor no lo notan ustedes a detalle pero podríamos plantear que acá estaba el volcán y entonces la erupción en vez de salir para arriba pues aquí vemos como literalmente sale lateralmente ¿por qué? porque en este caso se parte el edificio volcánico y el material sale por un lado en vez de salir para arriba sale por un lado son por supuesto sumamente destructivas este tipo de eventos en la erupción peleana la enorme presión y los gases provocan que se levante el tapón sale por las grietas laterales es decir se rompe por un lado y bueno aquí vemos nuevamente la colección de hawaiana erusiva efusiva estromboliana explosiva vulcaniana más explosiva peliniana de Plinio el joven y Plinio el viejo y finalmente la peleana que es cuando se rompe literalmente un lado del volcán bueno aquí está el doctor Ramón Espinaza que es vulcanólogo de adeveras el doctor de algún modo me asesoró mucho tiempo nos enseñó él trabajaba en el Cenapred y es el maestrazo gracias a él sé mucho de lo que conozco entonces a él le tocó volar porque de repente se hacen sobrevuelos con el propósito de identificar algo dijimos que este comportamiento del volcán depende de los tapones ¿no? entonces tal vez no lo noten ustedes pero aquí está el tapón es una torta que tapa la salida entonces este evento fue muy interesante y lo narra el mismo doctor esto está tomado por supuesto de sus de sus publicaciones donde dice que se acercaron al domo y su anillo tenía una fuerte de gasificación ¿qué es esto que él dice de la de gasificación? observen ustedes con detalle y pueden ver que aquí aquí alrededor de la torta hay mucha salida de gases ¿qué significa eso en términos generales? pues que si tú tienes un volcán y ese volcán tiene un tapón tapón y entre el volcán y el tapón están saliendo muchos gases evidentemente eso entre otras cosas para los expertos significa que esta cosa está a punto de salir volando entonces esta experiencia del doctor espinaza es súper interesante digo gracias a Dios él está con bien pero estaban volando por arriba del Popocatépetl revisando qué tan grande estaba la torta cuando él dice al acelerarse al domo y su anillo vimos una fuerte de gasificación es decir estaba saliendo mucho gas posteriormente el doctor Ramón platica que ah bueno aquí algo bien interesante aquí ya se ve a lo mejor ustedes lo pueden percibir espero que así sea porque aquí se ve la torta miren aquí viene la torta y bueno de repente el vapor la hace perderse y nuevamente pues podemos ver cómo estaba saliendo gas ¿no? entonces ya cuando haces un detalle del borde del domo de lava en forma de torta está enmarcado es decir tiene un marco de fumarolas de gas y dice toda la orilla del domo estaba degasificando y pequeñas emisiones de ceniza y dicen debimos haber sospechado algo que se imaginan que les pasó cuando estaban aquí nuevamente voy a tratar de dibujar la tapón aquí lo ven ustedes a lo mejor con más claridad este es el tapón y toda la orilla del tapón ya traía pequeñas fumarolas salida permanente de gas cuando ellos hicieron hay chambas peligrosas y la del doctor espinaza narra a las 9 54 am en unos segundos la columna eruptiva se elevó hacia nosotros no pude sofocar un grito explosión a la derecha a la derecha venían en un avión militar evidentemente un fabuloso piloto que logró escaparse logró sacarlos de ese lugar a lo lejos se pueden ver los impactos de los fragmentos cubriendo las laderas lo que platicamos de que se ve todo aborregado entonces aquí vemos aborregadito aborregadito también aquí se ve como la ceniza de repente cae y bueno las nubes de polvo lo narran ellos ahorita yo no me imagino lo que es el susto de estar arriba de un volcán observando como te explota debajo de tu avión y además esto ocurre despacito aquí se ve como como si esto fuera algo despacito ocurre en segundos se aprecia la precipitación de las cenizas abajo de la nube así como el polvo levantado por los balísticos esta lluvia de ceniza que está cayendo aquí y aborregadito donde están cayendo las piedras lo que veíamos hace rato de que está aborregadito el material entonces una experiencia fuerte para el doctor después de una explosión este este es otro evento en otra temporada evidentemente aquí está nevado el volcán y pueden ustedes observar cómo quedan el volcán después de la explosión queda un agujero ¿no? entonces el ciclo de estas erupciones vulcanianas es este de repente explota y sale volando el material y luego poco a poco va subiendo va subiendo nuevo material entonces el Popocatépetl después de una explosión se observa sin domo y un cráter dentro del mismo volcán ¿no? entonces esto es parte del comportamiento de los volcanes con erupciones de tipo vulcaniano esto podría cambiar si aumenta la presión y cambia la química de la ceniza del magma perdón puede ser un problema entonces por eso ellos toman muestras de los gases toman muestras de los materiales bueno aquí tenemos el de Colima dos imágenes del volcán del Colima antes y después esta es distinta sus características y tal vez ustedes no lo noten con claridad pero les voy a hacer aquí una marquita este aquí está el domo esta es la torta es una torta distinta ustedes pueden ver que no está degasificando no se ven esas nubes de gas saliendo alrededor de él sin embargo el 6 de enero este a las 13 horas así fue y luego de la explosión del 6 de enero el 10 de enero a mí el nieto este toma esta otra imagen en donde vemos que pues ya adiós el este el tapón ¿no? comportamiento volcán de Colima vulcaniano entonces esto es como para que ustedes puedan este apreciarlo un poquito más volcanes centrales hay muchos volcanes centrales ¿no? este algunos considerados activos porque han tenido en los últimos 10.000 años actividad y otros pues que no tanto están entre los volcanes centrales está el volcán de las vírgenes el Mulegé Baja California erupciones en 1746 1857 erupciones dudosas y poco documentadas no hay un reporte de daños aquí tenemos otro que está en el mar el volcán Bárcena nace este volcán en el extremo sur de la isla San Benedicto del archipiélago de la Revilla Gijedo está deshabitada en esa época la actividad fue principalmente de tipo estromboliano ya vimos lo que es estromboliano ya vieron que está chaparrito estromboliano lava fluida sólida fluida sólida y se prolongó hasta marzo o abril de 1953 es decir no tiene mucho que este volcán en el mar tuvo actividad el Sangangwey que está en Nayarit ahí está la flecha observen algo que este es interesante vean el volcán le faltan pedazos entonces quiere decir que le falta esta chimuelo para que entendamos entonces este que quiere decir eso que alrededor de esta zona ha habido varios volcanes que no fue el primero de su tipo ni de su ni de esta zona entonces este es el Sangangwey tenemos este el San Andrés San Martín Tuxtla este ay está mal la flecha pero está acá en la región de los Tuxtlas por Catemaco y erupción explosiva con abundante lluvia de cenizas en 1793 se mantuvo actividad menor hasta 1805 y aquí bueno un dibujo de cómo era ese volcán aquí lo tienen y aquí bueno este reportaban esa actividad tenemos tenemos el volcán Chichonal dos erupciones plineanas de 20 kilómetros de altura cenizas y flujos piroclásticos eso lo vamos a ver cayó mucha ceniza hubo flujos de materiales laterales avalanchas ardientes llenas de ceniza de una cosa que se llama tefra ya veremos qué es eso con muchos gases el lomo fue destruido formando un cráter de un kilómetro de diámetro y 200 metros de profundidad decíamos que este tipo de erupciones se llevan literalmente este volcán era un poquito más alto pero qué le pasó pues vino la erupción y como huichi huichi araña se lo llevó más de un kilómetro y 200 metros de profundidad este volcán sigue teniendo cierta actividad la región recientemente le aumentaron los instrumentos y bueno ya platicaremos de lo que ocurrió en la historia de este volcán porque entre otras cosas quiero recordarles que nosotros si bien es cierto que estamos estudiando la materia de geología física lo hacemos buscando las amenazas y buscando el riesgo de desastre y el riesgo de desastre entre otras cosas es un riesgo que está relacionado con la gente y estos fenómenos producen interpretaciones y producen formas de pensar distintas en las personas entonces 1982 esta erupción bueno tenemos en Sonora al norte campos volcánicos este ya no es volcanes centrales son campos volcánicos y tenemos la región de El Pinacate este que queda al norte de Sonora y tenemos el campo volcánico de Jaraguay de San Borja y de La Purísima que significa que hay en esa zona fracturas por donde ha fluido y han generado volcanes monogenéticos tenemos en Durango el campo volcánico de Durango el de Mascota y bueno ahí ven ustedes esos mini volcáncitos este monogenéticos una sola erupción se ven bonitos redonditos entonces ese es el tipo de volcán no sé si alguno de ustedes haya ido a Iztapalapa este a La Joya pues ahí también tenemos un volcáncito como esto aquí tenemos otros campos volcánicos en 1943 Parangaricutirimícuaro quedó afectado por el volcán Paricutín en el campo volcánico Michoacán Guanajuato está el de Valle de Bravo y Tomachango Tubanana tenemos el de Chichinauchin y cuál es el campo volcánico de Chichinauchin este a lo mejor ustedes no lo notan con claridad pero aquí está el popo el isla la sierra nevada y para los que no lo sepan esto es la ciudad de México y acá tenemos algunas alcaldías que están dentro del campo volcánico de Chichinauchin entonces existe la posibilidad de algún día de una erupción volcánica en la ciudad de México pues de acuerdo a estos campos volcánicos sí luego está el campo volcánico de Cerdán Oriental el de Naulinco en Veracruz y al sur como lo vimos ahorita está el campo volcánico de los Tuxtlas entonces puedes tener volcanes centrales aquí ven ustedes la Sierra Nevada donde está el Popocatépetl acá ahí está enmarcado el Popocatépetl volcanes centrales pero al mismo tiempo junto a un campo volcánico que produce monogenéticos entonces pues ahí están las amenazas ahora ¿qué producen las erupciones volcánicas? bueno aquí tenemos abajo el magma y hay algo que lo vamos a ver más adelante pero sí quiero que lo vayan ustedes revisando tenemos la viscosidad del material depende del sílice el contenido de sílice vamos a ver que este este componente es muy importante gran parte de nuestra corteza terrestre está formada por este material entonces cuando hay muchos sílices se vuelve el material muy viscoso cuando se enfría puede formar cuarzo eso lo vamos a ver después pero este mientras más contenido de sílice tiene aquí están los rangos más o menos en los cuales lo vamos a encontrar pero mientras más sílice tiene es más viscoso el magma y por supuesto ya dijimos que el comportamiento varía ¿cuáles son los peligros volcánicos? los peligros volcánicos son de varios tipos primero tenemos abajo la denominada cámara magmática aquí abajo aquí está el material esta sube la presión baja la presión sube la presión baja la presión y cuando sube la presión si aquí hay un tapón el tapón se va a romper aquí lo pusieron de ladito este tapón en realidad debería estar acá pero para explicarlo mejor aquí está el domo es el tapón qué ocurre qué ocurre con estos materiales lo primero son columnas y nubes eructivas ya lo vimos sale este material ¿de qué está formada? está formada de una cosa que se llama tefra la tefra como viene aquí explicado con mucha claridad es roca fundida son gotitas de roca fundida que va perdiendo sus gases al salir a la superficie pierde sus gases entonces se vuelve lava pero son gotitas muy pequeñitas de lava también hay roca sólida esta torta pues se rompe y se pulveriza por lo tanto también hay roca sólida y gases hay gases también muchos gases que se liberan a la superficie y pedazos de rocas grandotas balísticos entonces vemos que estos materiales salen volando ahora los flujos piroclásticos ocurren cuando de repente en vez de fluir el material hacia arriba una parte de él baja como enormes avalanchas estas flujos piroclásticos avalanchas ardientes pues son peligrosísimos porque bajan a enormes temperaturas y a grandes velocidades también puede ocurrir otro tipo de fenómenos como pueden ser los deslizamientos aquí vemos un material que se desprende y a veces en algunas ocasiones la ceniza volcánica los materiales más sueltos se van acumulando en forma de pilas acá arriba estas pilas de ceniza a veces se mezclan con nieve con hielo en los glaciares y en ocasiones se llegan a derretir y bajan como flujos de lodo sumamente peligrosos a estos flujos de lodo y escombros se les llama lares tienen el nombre de lajares en defensa flujos de lodo en 1985 en Colombia ocurrió un terrible flujo de estos que mató a más de 20.000 personas entonces otra cosa que puede ocurrir es que la lava fluya solita es decir está más o menos fluida no es tanto el tapón la presión es intermedia y la lava es fluida entonces sale la lava y escurre por aquí también los fragmentos los balísticos a veces en forma de bombas ya les mostraré algunas imágenes de eso y solamente cosas que golpean y que bajan entonces podemos concluir de esta imagen que pueden salir estas columnas y nubes eructivas con muchas cantidades de ceniza la ceniza puede cubrir zonas enormes cubrir las casas cubrir las carreteras cubrir los cultivos entonces esto es las grandes nubes y columnas eructivas pero también hay flujos piroclásticos calientes con son ceniza material muy caliente y luego hay otros flujos que pueden ser también pueden tapar las coladeras efectivamente provocar inundaciones y estos flujos piroclásticos pues son muy peligrosos y bajan muy rápido y también bueno los deslizamientos volcánicos derrumbes y los flujos de lodo o lajares les decía que en 1985 el 13 de noviembre del 85 un enorme lajar que dijimos que es un lajar que lo tenemos un flujo de lodo un lajar del nevado del ruiz después de viajar más de 70 kilómetros enterró el pueblo de armero mató a 23 mil personas porque ocurrió esto el volcán nevado del ruiz estaba teniendo actividad y el gran problema que tuvo fue particularmente que parte de su glaciar se derritió por la actividad entonces empezó a tener cierta actividad eso derritió parte del lajar recuerden que parte del glaciar recuerden que el glaciar pues es hielo con enormes cantidades de ceniza más o menos suelta entonces cuando esto se derrite escurre y baja a gran velocidad y 70 kilómetros más adelante se encontró pues más o menos en su camino al pueblo de armero en colombia esta niña fue muy triste y muy famoso porque quedó enterrada hicieron maniobras para tratar de rescatarla y finalmente literalmente en vivo falleció ya platicaremos también de esos aspectos aquí tenemos un flujo un flujo piroclástico yo no sé el cuate que está en ese auto o el que tomó la foto vemos algo bien interesante vemos que en este tipo de erupciones una parte de la columna sale para arriba estamos hablando seguramente de una erupción pliniana como lo pueden ver ustedes pero otra parte cae por las los lados del volcán entonces pueden ver ustedes con claridad que estamos hablando de una pliniana con flujos piroclásticos este flujo piroclástico viajó a gran velocidad y temperatura entre 350 y mil kilómetros y mil grados centígrados perdón cubrió 125 kilómetros cuadrados es una erupción de tipo pliniana que afectó las filipinas en 1991 entonces como verán el tema de las erupciones plinianas con mucho respeto en el volcán Pinaturo un caso histórico muy interesante fue el del Krakatoa el Krakatoa como verán ustedes observen la configuración de los volcanes observen el volcán no sé si lo alcanzan a todos ustedes con claridad después de lo que hemos venido platicando pero miren alineaditos cualquiera diría que este es un un volcán que se encontraba realmente en una grieta y no lo que ocurre aquí es que abajo tenemos un punto caliente que ya dijimos es un tubito pero conforme se va moviendo la corteza terrestre pues van formándose volcáncitos entonces el punto caliente se encuentra debajo de este aquí estos pues ya se movieron y no tienen punto caliente los otros dos este y este pero que ocurrió con este volcán famoso conocido como Krakatoa que empezó una erupción y según cuentan los que han estudiado este volcán sucedió que acá abajo la cámara magmática el volcán se rompió no la cámara magmática el volcán literalmente aquí se rompió y la fractura del edificio volcánico porque además estos volcanes debo decirlo ustedes ven solamente la parte de arriba están viendo la punta pero debajo del mar este el edificio ay Dios aquí hice algo bien horrible así que bajo el mar este el volcán es más grande entonces hubo un momento en el que debajo del mar el edificio volcánico se fracturó y el agua se metió dentro del volcán y que tenemos dentro del volcán este este es un caso bien curioso si podría ser considerado una peleana pero más bien es como una olla express les platico este porque al entrar el agua a la cámara magmática imagínense el material caliente y le entra el mar si es más o menos una peleana pero sin embargo es un caso muy singular porque literalmente literalmente el volcán y todo la zona este se hizo pomada se volvió eso una enorme olla express que explotó y provocó que desapareciera literalmente el Krakatoa y provocó un enorme tsunami que pues según reportan los entendidos de aquel tiempo este provocó olas horribles en la región y terminó por hacer pomada algunas poblaciones entonces estos también los vamos a estudiar más a detalle ¿cómo se monitorea? se monitorea lo sísmico aquí de una vez aprendanselo hay como tres tipos de eventos sísmicos en un volcán están los vulcanotectónicos eso que significa que algo se rompió entonces cuando algo se rompe imagínense que suena crack entonces se rompe algo y suena crack de repente hay una exhalación es decir se rompe un poquito por dentro y fluye eso se escucharía hagan de cuenta un puff entonces el vulcano tectónico este imagínense los sonidos ¿no? aquí suena un un crack ¿no? y cuando hay una exhalación suena un puff es un puff esto se los platico así porque cuando ves los registros sísmicos del volcán pues de acuerdo a la forma puedes decir qué fue lo que ocurrió y luego cuando el material se mueve por dentro se oye un ¿no? entonces el volcán depende de si suena imagínense que suena un crack enorme crack y atrás y atrás y todo se oye un pero el tremor dura ese dura dos días ¿qué significa esto? el vulcano tectónico que algo se rompió la exhalación que algo se liberó y el tremor significa que algo se está moviendo se está arrastrando el material por dentro entonces de repente escuchas un crack atrásito del crack se oye un por mucho tiempo por lo que significa es que el puff no va a ser puff chiquito va a ser un puff enorme entonces a lo mejor es muy burdo yo sé que mis compañeros que se dedican a este verdadero análisis lo comprenden con más claridad pero cuando estás viendo los eventos que ocurren la forma del evento sísmico determina qué fue lo que ocurrió si algo se rompió si exhaló el volcán o si hay un tremor significa que algo se rompió que algo liberó y que algo se mueve también se mide la deformación hay inclinómetros que son aparatos para medir la inclinación y la deformación hay geófonos y pluviómetros para los flujos de lodo colocas un geófono que es un aparatito que escucha mide el sonido y esos geófonos nos ayudan a escuchar un es decir que ya se está moviendo el material arriba eso combinado con cámaras pues permite ver si se está moviendo un lajar evidentemente el lajar también puede ocurrir por una lluvia muy intensa entonces que detona el flujo de lodo la lluvia intensa o que se derrita el glaciar entonces también las cenizas que le medimos a las cenizas o que le miden los expertos a las cenizas pues la química queremos saber si ha cambiado la composición química la zona hacia donde va a haber podopler o meteorológicos si se está moviendo la ceniza pues la puedes detectar en un radar de efecto doppler también medimos visualmente lo que hay aguas subterráneas y una evaluación tipo satélite entonces verán ustedes que hay diferentes formas de evaluar esto desde un satélite puedes ver el área a ver denme un segundito se congeló ¿se fue el audio? no, no, no les contaba un segundito que estaba aquí me surgió un problemita pero ya estoy aquí otra vez vamos a seguirle entonces les decía yo que las cenizas medimos la composición química para saber si está cambiando la composición del magma y eso puede ser de gran utilidad para prever cómo se va a comportar en un futuro la viscosidad del volcán el radar nos muestra hacia dónde se están moviendo los materiales también desde los satélites se puede ver las áreas donde se observa ceniza y hacia dónde se está moviendo la doctora Capra en la UNAM hace modelos de dispersión de la ceniza para saber todos los días hacia dónde se podría mover la ceniza en caso de que hubiera alguna exhalación importante y bueno el agua de los manantiales también se evalúa la química del agua de los manantiales porque ustedes entenderán que cuando aumentan los gases de cierto tipo de gases significa que va a aumentar también la presión dentro del volcán entonces en los manantiales alrededor se determina la composición el agua de los manantiales desde el fondo del suelo y la composición química de esas aguas nos puede ayudar a determinar si está incrementando o no los gases por supuesto también se miden los gases directamente de las exhalaciones hay quienes entran y con ciertos aparatos miden los gases cuando pasa ese avión arriba del cráter se están midiendo también la composición química de los gases se toman muestras para poder determinarlo y por supuesto el monitoreo satelital todo esto es muy importante para poder determinar los peligros y ella es la doctora Dolors Ferres que también trabajó muchos años en Senapred y es una experta en peligro volcánico y ella nos muestra escogí esta imagen porque como aprendí mucho de esto de ella encontré esta imagen donde ella misma lo explica evidentemente en Guatemala cuáles son cuáles podríamos decir que son las los principales peligros o amenazas derivadas de la actividad volcánica la primera la caída de piroclastos ceniza rocas balísticos los flujos piroclásticos estas avalanchas de ceniza con grandes cantidades de gases ¿no? flujos colombia colombia en el nevado del ruiz el colapso de la estructura como vimos nosotros en el Santa Helena ¿no? ilusión peleana donde se parte el volcán también en Krakatoa se rompe la estructura del volcán ¿no? y eso Dolors le llama el colapso estructural no necesariamente nos aclara si es peleana o no es peleana pero se rompe la estructura ¿no? entonces también bueno los terremotos puede haber terremotos intensos que provoquen daños con cierta magnitud importante y como vimos también hay tsunamis ¿no? es decir pueden provocar explosiones y tsunamis y bueno estas son las amenazas y en cuanto a los riesgos es decir daños y pérdidas cuando hablamos ya de daños y pérdidas estamos hablando pues de otro enfoque ¿no? ¿cuáles son los efectos? pérdida de cultivos y suelo fértil porque pues quedan cubiertas zonas enormes ya sea de lodo ya sea de ceniza particularmente la ceniza es la que lo provoca derrumbe de infraestructura por acumulación de ceniza de repente la ceniza genera peso sobre los techos de naves industriales o de estos casitas con techos de lámina soterramiento ¿qué quiere decir eso? que quedan enterradas hay zonas que quedan enterradas debajo de la ceniza uno o dos metros incluso incendios incendios provocados también por estos materiales daños a la infraestructura industrial aquí algo bien importante los particularmente lo vi en empresas dedicadas a la producción de automóviles en Puebla les preocupa mucho la ceniza volcánica porque sus robots y sus equipos electrónicos son muy sensibles a la abrasión y también a la corrosión química que provocan estas cenizas con el cambio de acidez contaminación de agua particularmente flúor afectación de vías respiratorias cuando tú respiras las cenizas muy muy finas se inflaman tus pulmones silicosis pulmonar cuando son partículas sumamente finas imagínense que la ceniza volcánica en realidad es un vidrio ya platicaremos que es un vidrio volcánico que es vidrio pero imagínense pedacitos de vidrio tan pequeñitos que se meten hasta tus alveolos pulmonares y te pueden causar daños y también bueno eso puede suceder por gases ha habido eventos donde emergen grandes cantidades de gases tóxicos incluso ha habido comunidades alrededor de ciertos volcanes que han sufrido históricamente por estos gases entonces como verán nuestro tema es amplio es apasionante nosotros vamos a tener que estudiar a detalle la química de estas lavas vamos a ver cómo se forman las rocas qué tipo de rocas y bueno para terminar Pompeya y Herculano fueron destruidas por una erupción pliniana en el año 79 después de Cristo esto es parte de la historia que les estaba platicando y el 29 de agosto alrededor de la una de la tarde mi madre le llamó mi madre le llamó la atención a mi tío sobre una nube que tenía un tamaño y una forma muy inusuales una nube estaba ascendiendo se parecía se parecía a un pino y este pareció extraordinario a un hombre de la educación y cultura de mi tío por lo que decidió acercarse más para poder examinarlo mejor y dijimos que Plinio el viejo pues se volvió cadáver nunca lo volvieron a ver y bueno a lo mejor se escapó de doña Plinio no lo creo la historia nos dice que Plinio el joven contó toda la historia de lo que se veía esta nube en forma de un pino una nube creciendo enorme no sabían que era don Plinio el viejo era muy curioso pero no sabía de este tema entonces la ignorancia puede ser parte de lo que produce daños y lo peor del caso es que muchos de estos volcanes no son vistos como lo estamos estudiando nosotros como parte de fenómenos de la dinámica interna del planeta y que pueden ser monitoreados sino que en algunos casos en el volcán Popocatépetl es un hombre don Goyo una deidad y en el caso del Chichonal es una mujer una viejita la que habita el volcán y que a veces se sienten enojados y a veces producen erupciones entonces parte de nuestro trabajo va a ser entender esto pero poder explicarlo de manera sencilla también va a ser parte de nuestro trabajo pero habrá ocasiones en los que la gente se te va a quedar viendo y te va a decir no es cierto no es verdad yo sé que es una deidad es don Goyo lo conocemos desde niños y ustedes no conocen el volcán por lo tanto los tontos vamos a ser nosotros y así tendrá que ser porque tendremos entre otras cosas que ahí le falta un acento tendremos que este cuidar mucho la forma en la que nosotros nos comunicamos con la gente no se tienen que volver vulcanólogos ni tenemos que forzarlos a creer en nuestra ciencia ni volverlos unos expertos en geofísica sino que los que quieran aprender que bueno les explicaremos pero los que no tendremos que respetarles su creencia pero eso no significa que no podamos construir un significado un sentido el significado es lo que estamos estudiando pero tendríamos que construir un sentido común un sentido común favorable a la prevención alrededor del volcán Popocatépetl la gente no quería participar en las acciones de prevención cuando aumentó la actividad en 1994 eran unos tipos que hablaban con palabras raras unos de ellos eran güeros otros venían del gobierno eran japoneses en aquel tiempo el cenapred tenía mucho apoyo de los japoneses y entonces ¿quién le iba a creer a unos güeros a otros con forma de japonés y además que venían con los del gobierno a querer decirnos que el volcán no era Don Goyo sino que el volcán era una cosa así rara como de una geología de no sé qué querían decir estos señores por lo tanto no hubo forma de comunicarse entre la gente que estaba interviniendo por parte del gobierno y las comunidades de esa región hasta que un grupo de etnólogos antropólogos de la Universidad de Puebla comenzó a estudiar lo que estaba ocurriendo y se dieron cuenta que uno nunca los ibas a convencer de algo distinto y dos necesitabas que colaboraran partiendo de la idea de que el volcán es una deidad y que como toda deidad puede enojarse le preguntaron a la gente que si sabían alguna vez en la que se hubiera enojado el volcán y bueno las historias contaban que sí que tal vez alguna vez enojó el volcán y que causó mucha destrucción y ellos lo que hicieron fue aprovechar esa creencia y les dijeron bueno ¿por qué se podría enojar el volcán si no es porque la gente se ha portado mal? y entonces como algunos no se habían portado muy bien en esa región entiendo yo o así es como entendí yo la historia les hicieron una propuesta de mirar las cosas con la misma lógica pero les preguntaron les dijeron por por si acaso esas cuatro palabras que utilizaron el por si acaso no es otra cosa más que la típica desconfianza que hay en el mexicano y en estas comunidades donde les dijeron bueno tienes razón si es una deidad pero también es cierto que no nos hemos portado mal muy bien perdón ¿quién de ustedes anda con otra? ¿quién se emborracha? ¿quién de ustedes no estaría el volcán muy contento con ustedes? y la gente me imagino yo pues llegaron a la conclusión de que si Don Goyo era un padre y si la gente no se estaba portando bien pues posiblemente pudiera tener un comportamiento de enojo y por lo tanto después de que hicieron este trabajo por si acaso que no es otra cosa más que la duda la duda que hay en nosotros habitualmente las comunidades decidieron escuchar un poco a los geólogos a los de protección civil y comenzar a tener actividades de preparación en caso de que el volcán se enojara no porque no creyeran en él ni en su bondad sino porque no creían en ellos y en su maldad de acuerdo a sus creencias y terminaron por colaborar en los planes de emergencia por si acaso con esto voy a dar por terminada esta sesión por si acaso y explicarles sobre todo que esta visión de la gestión de riesgos de desastre tiene que incluir este conocimiento técnico científico de los fenómenos naturales de la dinámica de nuestro planeta pero también tiene que llevarnos a una comprensión profunda de que no todo mundo ve las amenazas como las vamos a ver nosotros hay personas por ejemplo actualmente en el COVID que no han estudiado no tienen preparación y no se imaginan algo invisible como un virus o sea no pueden verlo en su mente porque eso se ve en la mente o con los microscopios o con toda la tecnología que tenemos entonces no pueden ver no pueden ver el virus no lo creen otros pues tienen otros que no nos hacen mirar el riesgo de la misma manera sus creencias su experiencia pero todo este proceso de construcción del riesgo y de las percepciones alrededor de las amenazas es algo que nos va a obligar a quedarnos callados si lo que queremos es prevenir a guardarnos nuestra geología física y todo lo que hayamos aprendido para tratar de acercarnos a la experiencia de esas comunidades a las creencias de esas comunidades y poder construir una explicación útil para que todos podamos actuar una un sentido común a todos favorable a la prevención el significado es uno el sentido es múltiple todos hablamos en doble sentido a veces decimos por lo tanto quiero que tengan esa humildad epistémica que debemos mantener en este conocimiento para que cuando sea necesario podamos decirle a Plinio el viejo que no vaya a la montaña que la montaña puede ser un peligro que lo que está viendo tiene una explicación y si en nuestros términos no lo cree tendremos que explicárselo en sus términos para que no vaya el peligro para que tome decisiones congruentes con lo que está ocurriendo pero al mismo tiempo sin chocar con sus creencias por lo tanto nuestro trabajo va a ser comprender las historias en torno a la ciencia moderna pero también ser sensibles a las historias en torno a las culturas a la tradición a la experiencia de cada comunidad y de cada persona y con respeto sin ofender y sin insultar a otros más bien todo lo contrario respetando sus creencias construir sentidos comunes favorables a la prevención eso es lo que yo creo que es parte de la comunicación de riesgo y ustedes tendrán que comunicar esto si les creen ya la hicimos si no les creen tendremos que investigar por qué no les creen y entonces construir tal vez no nosotros sino expertos etnólogos antropólogos comunicólogos pero nosotros tendremos que decirles lo que creemos que está ocurriendo la problemática para orientarles y comunicarnos por eso su disciplina compleja nuestro objeto de estudio complejo que es el riesgo y el desastre requiere a veces del diálogo con otros expertos y por eso ustedes ven temas de comunicación de riesgo por eso ustedes estudian estos otros enfoques porque tarde o temprano tendremos que guardar nuestro conocimiento científico y dialogar con las personas con las comunidades en sus términos desde su experiencia y desde su creencia